Tu opinión es importante. Compártela con nosotros. Abriendo el juego presenta El fanático se expresa Y entonces de vuelta con más en esta mañana en este lunes 18 de diciembre son las 8 y 11 minutos en, repetimos, está anunciada una vaguada de desde hoy hasta el miércoles. Tome sus medidas para que no le agarre el agua en el camino. Y por supuesto que si va a andar en la calle, ese motor tiene que estar listo Por tanto, ¿qué tiene que usar Don Juan Minaya? El lubricante sintético líder del mercado es El de última tecnología y con alto rendimiento es Sobre todo, el que extiende la vida útil de tu motor es Todos esos beneficios lo da móvil Te veo más contento de lo normal hoy. Pasó algo diferente en tu vida el fin de semana Una gran historia Fui al concierto. ¿Con quién fue? Estuve ahí con mi sobrina Y el esposo de ella también, Ambiori. ¿Y usted? Sí, me está bueno Estuve ahí Bien acompañado ahí Ah, ¿sí? Sí Me tocó una colita Ah, pues tú te has orajeado No, no, no Como este calor nada lo apaga, vamos a refrescarnos con una cola real bien fría, disponible en 8 sabores y en diferentes tamaños para que elijas el que quieras refresca tu día, tu comida o tu coro con una cola real Oigan esto ¿Qué cosa? Ustedes de tomar llamadas ¿Qué cosa? En el día de ayer Terminó una racha Ajá, para Steph Curry De 268 partidos consecutivos anotando por lo menos un triple en su carrera Ayer termina Es impresionante Desde el 8 de noviembre del 2018 Stephen Curry por lo menos anotaba un triple en cada uno de sus partidos Ayer se fue de 8-0 y esa racha termina Tenía entonces más de 5 años que anotaba por lo menos un triple en cada juego Mañana estaremos hablando de fútbol americano pero también ayer en la jornada número 15 la semana número 15 que hoy culmina el equipo de Kansas City le ganó a New England Miami barrió a los Jets 30 a 0 y el equipo de Buffalo dio un golpe en la mesa en sus aspiraciones y le ganó a los Dallas Cowboys y en la noche el equipo de los Cuervos de Baltimore le ganó a Jackson 1023-7 Todo eso mañana en detalle con el embajador Hola Hola Hola, hola Hola Buenos días Italia Italia Bien Oye, oye Ahora vengo Quillado Si ustedes quieren pónganmelo a trompeto o no Ok, ok Si ustedes quieren Con el Lisey El descarado que no voy a decir descarado porque sé que ustedes no me van a dejar hablar A Audo Vicente que de la cara y no lo está votando a Offerman que él fue que falló porque es que el personal le ha dado a Offerman para Offerman poder hacer reacción del equipo ¿Por qué no votó el core de picheo? Que él no es que le hace plan de picheo a los piche del Lisey Él era el que tenían que votar ayer cuando traían a Adán y Salazar el otro día ¿Por qué? Porque lo veo Offerman ¿Esto no lo ven? ¿Qué con esa voz no? Entonces hacen le hacen esa falta de respeto a Offerman Señores Entonces así, ¿no? Ah, y ya señores ya fuera de de Quille ¿Ustedes tienen un personaje nuevo en la liga? ¿Cuál es ese? O Chaggy ¿Chaggy? Claro, el quechero de lo he cogido Dime Santana que se parecía a Chaggy ¡Ah, y San Hobbes! ¡San Hobbes! ¿San Hobbes? 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 Italia se ve Pero le porté entumbado tú sabes que el Chaggy siempre andaba Por el metal de Bobita se ve que con mal de pelas a la mujer tú no me puedes estar llegando tarde esta obra 563-0937 Hola Buenos días, buenos días muchachos Sí Una pregunta Ustedes que tienen un poquito más de conocimiento Los pitchers ¿Quién decide quién abre y quién no? En un equipo, por ejemplo ¿A quién decide quién apertura? El dirigente y su equipo de trabajo Y el gerente Y la gerencia Exactamente Entonces yo pienso Offerman para mí es una estrella del ISEI Toda la cosa Pero él perdió Su trabajo O sea, que lo cancelaran Prácticamente Poniendo a Dani Salazar No, no, no A debutar No, pero eso no lo pone Offerman Ese no No, bueno Pero es lo que yo pienso No, está bien Yo entiendo Yo entiendo Sí, yo entiendo tu posición Porque tú preguntaste Pero en ese tipo de casos Se hace con la gerencia Y el code de picheo La verdad Aquí las gerencias De manera regular Gracias a ti por la llamada Porque está buena esa Es buena pregunta Aquí las gerencias Son las que prácticamente Van definiendo Con el coach de picheo Eh No le gusta hasta el día Pero yo con todo respeto Y cariño A tanta gente que tengo En los diferentes equipos De operaciones En esta liga Aquí Hay muchas decisiones gerenciales Que se le imponen al manager Y a los cuerpos de coaches Muchas decisiones Esa es la realidad Aunque se quieran manejar Y no lo quieran decir No lo quieran reconocer Porque ningún gerente Va a reconocer Que le proponen Lineups a los managers Nadie los reconoce No, no Porque eso no se ve bien Claro que no Lo que sí se hace Los trasbastidores sí Se hacen en En contubernio Se hacen en grupos En parte Y imponen jugadores Algunas gerencias Como también hay jugadores Que se meten En decisiones Que toman los managers Y van luego a hablar Con el gerente Claro que sí Como también pasa Como también pasa Directivos que le mandan Al gerente Y le dicen Oye Pero vamos a hacer otra cosa Directivo, presidente de equipo Y demás Todo eso pasa En otro béisbol Hay dirigentes también Que lo votan Porque reciben información De gerencias O de directivos Que se empiezan a afuñir la cosa No le hacen caso Y lo terminan votando Pero mira Ahorita hablábamos De que Offerman Offerman ha sido campeón Tres años Tres años Al año siguiente lo votan No solamente ha sido Offerman A Felifermista lo hicieron Se lo hicieron A Fernando Tati Con las estrellas También Campeón en el 19 Y lo votan En la 19-20 Aquí ha pasado Pero es muy común ¿Cuántas veces Usted ha visto Estrellas en Grandes Ligas? Pero es porque aquí Nosotros nos ponemos rápido Señor Eliseo Votó a Offerman Con dos juegos de ventaja En la clasificación En Cuarto No porque aquí no se votan Aquí no se votan Aquí el criterio principal De votar dirigentes No es porque dirige mal Es para buscar reacción Esa es la excusa El golpido de Offerman Para mí es uno de los más Injustificados En los últimos años Audo lo dijo Que fue para buscar una reacción Pero búscalo tú Con otra decisión O renuncia Claro Además Oye Voy a ser sincero hoy No porque tengo que hacerlo Esa es mi forma Se ve muy feo Cada vez que voten a alguien Le ofrecimos un puesto En la gerencia ¿Qué es eso? Lo que pasa es que hay Algunos que lo cogen ¿Es verdad? Sí, claro Pero tú descender De capitán a raso No ha pasado No, pero perdido Pero lo han manejado eso Pero ha pasado Entonces hay tipos que dicen Mira, déjame yo ayudar A Carlos José por ejemplo Se lo hicieron Carlos José nunca lo acogió Carlos José no lo recibió Lo que pasa es que De eso no se habló públicamente Porque lo quiso fuñir más con eso Pero sí hay otros Que se han quedado Pero Offerman cada vez que lo votan Dicen que le ofrecen un puesto De la gerencia Offerman no lo ha acogido por cierto No, no se ha hablado nada Porque todavía es muy rápido A mí lo que no me sorprende Es que el primer día De la temporada que viene Nunca quedan mal Nunca quedan mal Bueno, el año de Carlos José Que lo despidieron Con 12 juegos Lo extraño o no Porque el Lisey tiene la La oportunidad Y el derecho De despedir un dirigente Pero clasificado Jugando dos juegos Por debajo de 500 Y cuando el equipo No te está respondiendo Es verdad que a veces Hay que buscar reacciones Hay que ver cómo funciona El equipo ahora Porque es el mismo grupo Que tiene El mismo grupo Que van a tener De ahora en adelante Hay que ver Como Pero en esta Lo que pasa es que En esta pelota Ya es una costumbre El equipo está mal Botan al Manel Para crear una reacción Exacto Las Águilas Ibaeñas Pasó Crearon una reacción Pues están fuera De la clasificación Lo que pasa Lo que pasa es que son Las Águilas no han jugado Mal en las últimas semanas Pero que es un hoyo Muy profundo Lejer dejó el equipo Con 5 y 11 Vamos a ver Cuál es el récord De Tony Pujol Es otro caso también La gente lo ve de fuera Ah pero a este equipo Le falta esto Le falta aquello Ah no Que Tony No pero a este equipo Le falta esto Le falta esto Le falta esto Ah no Se fue Tony tiene 15 y 15 15 y 15 ya El EJ lo dejó Con 5 y 11 Si la matemática mía No falla 20 y 26 20 ha perdido 15 Y 26 y 11 15 Son 15 y 15 15 y 15 Tiene Tony Oye Jugando para 500 Otro caso más Donde tú dices Como el asunto Porque Es inentendible Esta decisión aquí Gerenciales Hola Buenos días muchachos Italia Dios mío Bueno de la avenida Italia Guau Dios mío Y eso que tal De tarde Donde está Yo me imagino A ese hombre Por la mañana Acabo de levantar Guau Que ánimo Muchachos Una pregunta A los Ábrete individual No se les puede ver Cuanto ha fallado Y cuanto ha acertado Porque se estaba En tercera Y él está grave Este año Ha fallado A un par de jugadas Clara Clara Y alguien Que le diga al faro Queda con un par de picheos Porque se le hace swing a todo Eso Es un abanico Hace buen día Muchachos La que le hace swing La que le hace swing a picheos malo El primer picheo La picheo bueno Ayer una jugada en tercera Que fue safe La cantaron out La revisaron Y claramente Ramón Hernández Había metido en los pies antes Y la revirtieron Atención Cruces de la Champions Ya anunciados Ya anunciados Tempranilla Real Madrid Se lesionó al lado ayer ACL Ligamento anterior Fuera la temporada Feo El Madrid Estará enfrentando A el Leipzig Esos son los de octavos de final El Porto ante el Arsenal El Napoli ante el Barça El PSG Ante la Real Sociedad El Inter de Milán Ante el Atlético de Madrid El PSG en joven Contra el Borussia Dortmund La Lazio Ante el Bayern Munich Y el Copenhagen Estará enfrentando A el Manchester City Ahí el enfrentamiento Más llamativo Serían el Napoli Y el Barça Y el Inter de Milán Y el Atlético Los dos equipos Que pueden sacar más chispas Más chispas Y al Barça Le tocó bailar con la más fea O al Napoli Y hay veces que la más fea Te da mejor baile Que una bonita Hay bonita que no saben bailar Pila Hay bonita que no saben bailar Además eso de fea A mí no me gusta No, es por este Cuestión de gustos Por supuesto También hoy hace un año Del campeonato de Argentina Mundial Yo vi un video Que se lo voy a mandar Van a hacer Un documental Hicieron un documental Una serie de documentales No del campeonato Sino de cómo la gente Salió a la calle A celebrarlo Es una locura Cuando fue el autobús famoso Y se subieron todos los campeones Del mundo Narrado por Franchella Ay mi madre Wow Yo vi el El encargado La expectativa Una locura Por cierto de fútbol ayer Electo como presidente Del fútbol club Boca Juniors Juan Román Riquelme Uy Había un chisme bacano Nuevo presidente Del Boca Juniors Un lío Un lío del carajo Pero un chisme Le ganó a Macri Y a un grupo Riquelme Sí señor Así que Riquelme Un histórico del Boca Para muchos Incluyéndome a mí El mejor jugador Que ha tenido Boca Que el más ha incidido Y un Jugadorazo Con la cabeza Un poquito complicada Por eso no se ha establecido Tanto en Europa Hola Presidente De Argentina Claro Macri fue presidente de Boca Y luego fue presidente de Argentina Hola hola Buenos días Buen día Si me pueden ayudar Por favor Al día de hoy Número de Antel Roble ¿Cuál es el estatus De Aristides Aquino Que parece que no le gustaba Mucho a Offerman Porque después de un día De Hong Kong Lo sentaba Y ¿Cuál es el El día de hoy En el roster ¿Cuál es el bascón Del infil del E6? Los jugadores de bascón Del infil del E6 Mira vamos a empezar Por Robles Yo busqué lo de Robles ayer Porque me tocó Transmitir Él tirando A Robles no le ha ido bien Este año Aunque ayer tiró bien Tiró muy bien Ayer sí Robles esta temporada Ha tirado Mira que ha tirado mucho Inim Pasé un relevista Diecinueve Diecisiete y un tercio Diecinueve hits Doce carreras Ocho de ellas limpias solamente Seis boletos Y veintisiete ponches Tiene una efectividad Hoy de cuatro quince Ayer era de cinco y algo Lo que pasa es que ayer Le bajó Porque tiró una entrada En blanco Pero no le ha ido bien A Hansel Robles Hola 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 ¿Cómo están ustedes? Estamos muy bien Queen Deportes Oye El miércoles sin falta Voy por allá Ya tú sabes No voy a estar aquí El miércoles Queen Pero bueno No lo haga eso No lo haga eso No lo haga eso No lo haga eso Usted es muy bueno contigo Ah bueno Déjame ver qué puedo hacer Queen Sí yo voy a ir por allá Por favor Por favor Por favor Sí Y para Ray Para Yari Martín Carlos Segura Rubelín Y Jimmy Y Montolío Y Alves Blanco Tengo una quinteta Para hoy Una quinteta Lánzala Queen Por favor Que Robby Marte Esté a la espera de ella Para hacer una jugadita Una vez Mira Una vez Abuelo Comprendo cinco ¿Quién? Una bolsa Ok Aplanta Amá Alright Todos Los rastros ¿Quién? Los rastros Que no son los ratones Ok Ahora Comprando tres Me di Amá Alright Dara Amá Bueno ¿Bien? Sí Yo voy por allá Que me queden por allá Salve para los muchachos Ahí está Adiós Adiós Muchas gracias Esa jugada de Queen La puede hacer en Joacitosport.com.do Emoción en cada juego Todos los deportes profesionales A un clic de distancia Juega y cobre Más de 100 sucursales Mira Una buena información Que da nuestra amiga Aimee Rivas Fajador Aimee Por cierto Vi un tuit Este fin de semana De que Fuera Players O Ball Llegó Estadio Grandes Ligas ¿Tú cómo te consideras? Espérate Que no estoy entendiendo El concepto Vi un tuit De una amiga cronista Diciendo Que fuera Players O Ball Que llegó A un estadio Grandes Ligas Con una imagen ¿Tú qué estadio Grandes Ligas Te consideras? No la vi venir ¿Qué fue que puso No te preocupes No comas ansias ¿A qué es que ella se refiere? Como fuera Players O Ball Los players O Ball Los mandamos a quitar Y llegó El de Grandes Ligas Dice Que Sócrates Brito Que tiene un par de años Que no participa En la pelota dominicana Pero tiene razones Para eso Firmó en Corea Y va a su tercer año Acaba de hacerlo Ya firmado Con el equipo De Kia Kia Tigers Donde va a ganar Un millón Doscientos mil dólares Salario De quinientos mil Un bono de firma De trescientos mil Y un incentivo De cuatrocientos mil dólares Toca decir Que esos bonos En Corea Según tengo entendido El tanto El bono de firma Como los incentivos No pagan impuestos Si paga impuestos El salario base Un millón doscientos Hay pichas que tienen bonos Hasta por ponche Por juego Bueno Semil Rogers En el podcast Explicó Todos los bonos Que él le daban Dependiendo de las salidas Que tenía No hay nadie En la crónica deportiva Que maneje esas firmas Más que Aimee De Asia Ella dio la información De Franchi Dio la información De Zavala Que firmó La Neuri Zavala La de Albert Abreu Ahora veo que dio El bonito detalle De traernos aquí Una botella de vino A cada uno de nosotros Incluso dijo Que le fue muy fácil Identificar El de Minaya No hay por qué Todavía Todavía Espera amigo Yo sé a quien preguntarle Me dice por aquí Hansel Robles Es co-líder en ponche Entre los relevistas El líder Es Emanuel Ramírez Con 27 Robles tiene 27 También Y Jeffrey Jan 25 Que por cierto Jeffrey Jan no va más Bueno yo te digo una cosa Lo de Manuel Ramírez Es una cosa Lo que pasa es que Me han dicho Perdón Que Robles Empezó mal Pero en los últimos partidos Le ha ido bien Tiene 5 juegos De 3 ponches En una entrada En esta temporada ¿Sabes lo malo Ricardo? Que cuando Cuando a alguien le va mal En lo que sea en la vida Lo que tú tienes en tu cabeza Es el episodio En el cual peor le fue Como un ejemplo Ya puede de ahí Para entender Como un ejemplo De lo que sea en la vida Que no sea pelota Por favor Por favor Hansel Robles Ah ok En Manuel Ramírez Te iba a decir No lo de Manuel Ramírez Es una cosa Tiene que ser Si no es el mejor Relevista de la liga Está top 2 Yo no sé 20 partidos 27 episodios 4 hits permitidos 27 ponches Efectividad para 0.33 El whip 0.30 Y le batean .050 ¿Sabes lo mejor? Súmale la del año pasado Chequea esto El año pasado En Manuel Ramírez 26 y un tercio 3 limpias 35 ponches Una época De la temporada pasada Donde Manuel Ramírez Como relevista Estaba entre los líderes De ponche del torneo Hoy El está por ahí también El quinto tiene 30 El tiene 27 Igual que Hansel Robles A mí me sorprende Eso Él abrió juegos Yo no sé si él va a ganar Uno de los fanáticos Le preguntaba ahí Cerca del dogado Que tú Dime ¿En qué tipo de Grande Liga tú eres? Le dijo Yo he sido los aceleros De Monclova Que pagan bien Monclova me dicen Me sorprende que no vaya a Japón O a Asia Porque es que Manuel Ramírez No lo topan Es impresionante Ha sido el Jonathan Aro Este año De la Liga Claro el año pasado Tuvo un bárbaro También Pero este año Emanuel Va tremendamente bien Por cierto Alcalá Vido Y Morel Se despidieron este fin de semana Del equipo de las aislas Y del torneo invernal Morel deja una grata impresión Sí Morel deja Le deja una sonrisa A todo el mundo Sea Guilucho Sea rival Ese muchacho Se entregó Siempre risueño Siempre Un entregado En un momento no le estaba yendo bien Con el bate Y tu veas como él Buscaba la base extra Cuando podía envasarse Cuando podía hacer algo En la defensa también A mi me gusta el tipo Que se lamenta Ha sido un error Y se lamentaba Y tu lo veas como lo sentía Vergüenza deportiva tiene Sí Y Vido y Alcalá Eran prácticamente De los dos brazos De esos sinifinales Del equipo de las aislas Pero sus organizaciones En grandes ligas Le pidieron que parara Yo me imagino que los aisluchos Están contentos con lo de Morel Porque las aislas necesitan Ese tipo de peloteros Que se identifique con el equipo No jugar por jugar Hablamos de Jonathan Haro Yo no sé si ese muchacho Que usted apunta Manuel El escogido Va a ganar El lanzador del año Pero debe recibir Un buen cabal de votos Puede estar en la pelea Sí pero va a recibir votos Y yo no sé Lo que el escogido espera Para sacar a ese Bernie De ¿Quién está? A Ty Boatry A Ty Boatry El de ayer Ha sido desastroso Tiene dos lanzamientos Horribles Uno de doble Y uno de doble ¿No tiene tres? Porque tiene uno de Passport también No, no, no Pero desastroso Que ese ahí no se mueva Escuchas Abriendo el juego Por Ultra 93.7